Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, hacía tiempo que no hacía un vídeo con el careto y tal, pero bueno, este me apetecía comentarlo porque, como veis, me he puesto mi gorra de Call of Duty, ¿no? Porque vamos a hablar de Call of Duty y nada más y nada menos que del nuevo trailer, ¿no? Del nuevo trailer del nuevo Call of Duty Advanced Warfare, va a ser el nombre, eso lo ponía en el vídeo. Así que me ha sorprendido bastante lo rápido que lo han sacado, lo temprano en fecha me refiero, ¿no? Normalmente nunca sale tan rápido, estamos a muchísimo tiempo de que salga el nuevo Call of Duty, pero en mi opinión lo hacen porque necesitan lavar su imagen inmediatamente, ¿no? O sea, ya. Call of Duty Ghost ha sido un fracaso muy rotundo en la saga Call of Duty y necesitan lavar la imagen ya, o sea, las ventas han caído en picadas y la gente apenas juega al Call of Duty Ghost y sí vuelven a jugar mucho al Black Ops 2, como es mi caso, ¿no? Que disfruto muchísimo jugando al Black Ops 2 y no disfruto una mierda jugando al Call of Duty Ghost, que me da mucha pena porque soy un gran seguidor de la saga, ¿no? Bueno, aquí, de fondo estaréis viendo el trailer, por supuesto, si no lo habéis visto os dejaré el link en la descripción. Y bueno, pues ya tenemos aquí el nuevo trailer, ¿no? O sea, el nuevo Call of Duty y mi pregunta es, ¿esta es la última oportunidad para Call of Duty o qué? ¿Qué pensáis? Parece sí que ha mejorado gráficamente y yo opino que esto ya tiene que traer por sí o sí un nuevo motor, ¿no? Un nuevo motor gráfico en la saga Call of Duty porque si no va a ser su muerte si no lo ha sido ya. Pero, bueno, pues como os digo, gráficamente se ve un salto impresionante, ¿no? O sea, los caretos de la gente se ven ya guapísimos, se ven muy real, pero, bueno, pues esto, como digo, espero que lleve un motor gráfico nuevo. Pero, ¿qué pasa? Que a mí estas imágenes que salen hasta que no salga el trailer del multiplayer no me fío un pelo porque Call of Duty es especialista en hacer campañas grandes, espectaculares y tal, y con esto nos engañan bastante, ¿no? Call of Duty Ghost, mismamente, pues con la campaña, pues parece que, hostia, qué guapo va a ser. Y luego es una puta castaña. Una puta castaña en todo, en optimización y en todo, ¿no? Pero, entonces, bueno, por eso es lo que digo yo. Esta tiene que ser ya la última oportunidad de Call of Duty porque, como la caguen aquí, la cagan definitivamente y Call of Duty se va a la mierda. Y eso es algo que a mí me jode porque a mí me encanta el Call of Duty, ¿vale? Me gusta muchísimo. Así que, este vídeo es un poco simplemente para que, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece el trailer? Es futurista, nada de algún rumor que había de que volvíamos a la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no? Futurista de cojones, lo que no parece una continuación del Ghost tampoco, así que me pierdo un poquito en cómo está el tema, ¿no? Así que, vuestra opinión me interesa en este sentido, a ver si pensáis como yo que esta es la última oportunidad de Call of Duty. Y, bueno, sin más, chavales, así que, como os digo, os dejo el trailer en la descripción para verlo bien. Aquí lo tenéis de fondo, pero, bueno, si lo queréis ver realmente bien, pues pasaros por la descripción. Así que, nada, chavales, un abrazo, dejad vuestra opinión, por favor, que me interesa y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.